¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh, eso no es lo que parece, eh, es toda una ficción, lo sabes, ¿verdad?, es una ficción, es toda mentira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué autobús escolar? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, pero... ...yo no tengo pistola. ¿Ah, no? ¿Y qué es eso, que asoma Por tu cinturón, Sabandija? ¡Joder! Ya sabes. Diez pasos y disparas. Uno, dos... ¿De verdad está pasando esto? La otra noche cuando lo desee no quería jugarme la vida. Yo más bien quería un paseo filosófico como en las películas de Woody Allen. En un maldito western. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿De qué me hablan? El millón de dólares que me has robado, cabrón. ¿Dónde demonios lo has escondido? Por Dios, yo no te he robado nada. Ya te lo he dicho. Yo estaba mentira. Yo no te he robado nada. Ahora no sabes nada del dinero. Nada de aquello pasó. Mira. Te voy a contar una historia. Una vez trabajé con un tipo. Todo iba bien hasta que... Bueno. La codicia pudo con él. Y decidió no cumplir parte del trato. No debió hacerlo. Porque le traje a este mismo sótano. Y hasta hoy... Nadie ha vuelto a saber de él. Estás loco. Estás loco. Estás loco. No, Mike. Aún no hay motivos para llamarte loco. Pero créeme. Los tendrás. Ya vale con lo de Mike, ¿no? No, por favor. No, 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 por favor. Donnie. ¡Dime de ahí! ¡Falta el cuchillo! ¿Qué tal el día, cielo? Mejor no preguntes, mamá. Ha sido complicado. Me voy a mi cuarto. Estoy muy cansado y no quiero cenar nada, ¿vale? ¿Qué te ha pasado en la cara, hijo? Ya te lo he dicho, mamá. Ha sido un día complicado. ¿Quién te ha hecho eso? Ha sido el matón del instituto. ¿A que sí? ¿Cómo se llamaba? ¡Roy! ¿Quién es ese? Vale. Sí, mamá. Ha sido Roy. Cariño. Pero, cariño. ¿Qué te pasa? Está raro. Como si no fueras tú. Sí, eso tiene gracia en realidad. Aunque tú no sepas por qué, cariño. Uy, tienes razón, cielo. No entiendo gran cosa. Bueno, mamá. Estoy muy cansado, ¿eh? Me voy a mi cuarto. ¡Ay! Este chico. ¡Te he dejado un trozo de pastel de carne en la nevera por si acaso! ¿Un trozo de qué? ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Vamos! Así está mucho mejor Malditos guionistas Si vivís es lo que escribís Tapullos Y controla tu espacio Buenos días, ¿no? Buenos días ¿Qué ha sido el matón de un marco de ron? ¿Has llamado ron? ¿Qué? ¡Ron! ¡Ron! ¡Y no llegues tarde! ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es la estúpida y no la nunca oscura ¿Qué es la verdad? ¿Quién es esa? Vamos a dejar los libros en clase No llegamos tarde ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahora sabes que era un niño Encontrando su camino No me encuentro menos perdido Pero al menos tengo un sitio Donde celebrar mis penas Donde ahogar las alegrías Donde brindar por los fracasos Donde aprender noche y día Y vuelvo a escuchar esta urbia agitada Apenas distingo el tono de sus nanas Carcel, laberinto, engañosa, celada Pasear por tus calles De la